Hablamos y llegamos a un acuerdo de un 25%. El año pasado, el último año fue en agosto el incremento de un 19%, pero quedamos muy atrás, quedamos atrás con los costos. ¿Con este aumento del 25% se llega a cubrir los costos que tiene el sector? No, no, no se cubre, no se cubre. Tenemos nosotros que poner plata en nuestro bolsillo para mantener las unidades. ¿Para que los padres tengan en cuenta una tarifa promedio que puede llegar a manejarse cuando inicie el ciclo lectivo? Y según la distancia, según de dónde vivan los chicos, hay gente que vive en el norte, que viene a escuelas del centro, el tema es bastante costoso. Pero yo calculo que van a dar unos 3.000, 3.500, según el servicio. ¿El panorama para el sector es bastante complejo? Sí, bastante complejo, porque las cubiertas han aumentado un montón y los seguros también han aumentado. En realidad todo ha tocado un importante aumento. Este retoque de las tarifas es para comenzar el año, ¿tienen pensado volver a reunirse? ¿En qué momento para ver cómo continúan el año? Sí, sí, nosotros estamos continuamente, en cualquier momento nos juntamos y tocamos nuevamente el tema de costos, ¿no? Pero por ahora vamos a arrancar con ese porcentaje. ¿Se mantiene la cantidad de prestadores del servicio? Sí, 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 es un tema complicado, pero a algunos les cuesta mantenerse las unidades.